Para mientras habilitado Neymar, corrió, llegó, pide la pelota de Carlinson, escapó, mirá que jugada, la pelota traa, gol, Everton, gol del equipo brasileño, Everton, está decretando las 34 minutos con 20, una jugada previa, hermosa, por parte del futbolista Neymar, parecía perdida, pero se fue entre Corso, Ramos y Kahn, espectacular, la pelota para Everton, que casi, casi, con arco a disposición, Decreta el tanto de apertura, pasó a ganar, en Río de Janeiro, la selección brasileña Algo lógico, que debió llegar mucho antes en el partido, un solo equipo, es un monólogo de Brasil, Galésia había salvado la caída del arco peruano, una muy buena jugada de Neymar, escapando de dos, tres hombres, con un túnel incluido Y la definición, luego libre para el hombre brasileño, que anota de zurda, para poner el merecidísimo tanto de apertura, Brasil, se encamina ya a la final de la Copa América, un triunfo legítimo del equipo de Tite ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!